Hay una gran contradicción entre legisladores y ha trascendido a la opinión pública un proyecto, una iniciativa de un legislador en donde él propone, este legislador propone que a los violadores se les pueda extirpar el órgano viril, es decir, cortarle el pene. Cuando estos incurran en una violación y naturalmente se demuestra su culpabilidad, esto posteriormente a la comprobación de su culpabilidad en los tribunales del país. Esta propuesta ha desatado un escándalo y esto surge a raíz de las acusaciones que se le hacen a un pastor de haber violado varias menores de edad. O más bien haber abusado de varias menores de edad en los alcarrizos. Esto ha trascendido desde hace varios días y partiendo de este hecho se hace la propuesta. Yo creo que esto no tiene razón de ser en nuestra legislación. Es igual que la pena de muerte. No tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque existe lo que es el papel retributivo de la pena. Sobreentiende que una persona que ha violentado la norma, que ha cometido un delito, un crimen, tiene el derecho de poder retribuirse a la sociedad. Por eso muchos analistas dicen que la pena de muerte en legislaciones avanzadas no nos ha resultado. Porque el objeto de endurecer la pena es que este papel ejemplarizador de la misma sirva a los demás para que estos no puedan cometer una infracción similar, un delito, un crimen similar. Es decir, que la pena sirva de ejemplo para los demás. Pero esto no ha dado resultado en legislaciones avanzadas como en Estados Unidos, entre otros países. Se siguen cometiendo delitos aún con la pena de muerte. La pena capital. Se siguen cometiendo delitos. De igual magnitud. O de mayor magnitud. Entonces, la dureza de las penas no resuelve el problema de los delitos y los crímenes. De las graves infracciones. Esto no resuelve el problema. Y no creo que en República Dominicana, un país tercermundista, el hecho de que se le ampute el miembro viril, la extirpación viril a los violadores, esto sirva de ejemplo para que otras personas no cometan la infracción. No es posible. Entonces, la propuesta de un legislador, aquí todo el mundo quiere llamar la atención de todas formas, creo que no tiene sentido, ni tiene asidero. A este legislador le preguntaron sobre el particular y esta fue su respuesta. Veamos. Honesta, seria. En alguna etapa de su vida también ha podido cometer errores. Entendemos que somos humanos. Por tanto, entendemos que una persona que hoy puede ser un delincuente, en el mañana puede ser un pastor de una iglesia. Por tanto, ya hasta ahí, hasta que se llegue a esos límites, no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo con que se estirpe el órgano viril de un violador a pesar de que haya pagado, como plantea este diputado? ¿Es una decisión extrema? No, yo creo que todo el mundo tiene derecho a una oportunidad. Muchas gracias. Entiendo que hay que... Bueno, aplicar la ley. Tenemos una constitución donde explica qué se debe hacer en cuanto a eso. Yo creo que ya llegar hasta esos límites estaría de más. Gracias. Muchas personas... Es cierto, además la norma... ... ... ... Es clara. La norma procesal es clara. La norma penal. Y está establecida. Habría que hacer una modificación. Y creo que no es necesario. Lo que pasa es que hay muchos locos viejos que quieren llamar la atención de todas formas. Y dicen cualquier absurdo. No.